Mi corazón es de cristal y nadie lo puede tocar Desconectado del pulmón, de nada puedo exigirar Vida a volver, vida a nacer Voy a ser un tipo normal, voy a aprender a desvalar Voy a ser un tipo normal, voy a aprender a desvalar Quiero jugar en el balcón, cerrar ventana y fumar Y que la música desvíe toda la mierda a otro lugar Toda la mierda a otro lugar Y voy a ser un tipo normal, voy a aprender a desvalar Para estar solo hay que tener mucho valor Quiero que rompas los vidrios del baño Y quiero que te cortes por mi Por ir a volver, invadir a desvalar Quiero que te azulumi, voy a sentir todo hubo Quiero風管, voy a pensar este Vida a vivir en esta casa Y vamos a aprender a beber Oh, you mayake Política amena Viroscúni ¡HanCHú!